Presupuesto Basado en Resultados Pero lo que ocurre ahora no es que se les recortaran Sino que se garantiza un presupuesto base Y conforme cada dependencia va informando de sus trabajos Se le van dando obligaciones presupuestales Entonces, ya comprobaste el dinero Pero también tienes que comprobar que las metas de trabajo se acusieron El sistema de salud me parece que es muy delicado Y que tenemos que garantizar el presupuesto suficiente No recuerdo de cuánto es la bolsa en este momento Pero vamos a trabajar para que esté garantizado el presupuesto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!